Una llamada puso en alerta al cuerpo de bomberos sobre un incendio que se propagaba en una venta de repuestos de automóviles ubicada en la entrada de la colonia La Pradera en la ciudad de San Miguel. Afortunadamente el incendio solo estaba en un solo lugar, no se había propagado para otros lugares, sin embargo ocasionó algunos daños. Se logró controlar como unos 15 minutos más tarde por el apoyo del equipo 58, una cisterna, igual el apoyo de San Francisco Gotera que vino y gracias a Dios minutos más tarde se logró la liquidación del mismo. Según bomberos aún se encuentran investigando el origen del voraz incendio. Estamos en eso porque queremos observar otro tipo de evidencia que nos puede dar una mejor certeza, sin embargo existe mucha posibilidad que haya sido por un cortocircuito. Eso pues es lo que nos está arrojando ahorita la inspección que hemos hecho visual, pero vamos a ver otro tipo de evidencia para ver si nos contata esa información. Gracias a la pronta intervención se logró controlar el incendio salvando un buen porcentaje de la mercadería. Pese a esto se registraron daños en viviendas cercanas al siniestro. Como tanques de compresión, todo eso podría generarse en un momento determinado una explosión, pero gracias a Dios pues no se dio. La intervención de los bomberos pues no permitió que se propagara más. No se quemó todo, sino una parte, nada más de lo del taller. Hay daños, hay pequeños daños en los vecinos, por ejemplo la vivienda de este costado, si hay unos daños porque se nota, ya fui a inspeccionar. Al momento del incendio se encontraban personas dentro del lugar y afortunadamente no resultaron lesionadas. Este es un informe especial de TRB en San Miguel para Telenoticias 21, Brenda González.